Dicen de mi unas cosas por ahí Si estoy aquí es porque le chingue y sufrí Aquí sigo en mi rollo con y sin tener apoyo A todo yo menos como hoy lo hago a mí Modo porque no soy el mismo de ayer Se dieron cuenta que yo si traigo con que Creo que les gustó lo que hago a sus órdenes El mago pa' los morros caga pa' los que de mí siguen Hablando y que un buen orteño que suene Y unos botes nomás pa' curar la sed O tal vez bien arreglado algo bien y nada malo Y pa' completar el cuadro que no me falte una piel Recuerdo bien cuando antes de mí siempre hablaban Ahora se llenan el plato de palabras Quieren pedirme un paro yo los hago para un lado Soy el mismo no he cambiado lo sigo dejando Claro y un deportivo por la ciudad La finiquera se que la no ha ido mental Creo que ya toca descansar No vayamos al rato sin descuidar el mercado Todo el business es prioridad